Pero un enfrentamiento armado que dejó un guerrillero muerto. En base a información de inteligencia militar, las fuerzas armadas realizaron operaciones de reconocimiento, exploración y vigilancia en el sector de Alto Punino, Cantón Orellana. Sabían de la presencia de elementos armados de Colombia que estarían utilizando territorio ecuatoriano para descansar. En efecto, luego de las coordinaciones tácticas, ingresaron al lugar donde fueron recibidos la bala, generándose un enfrentamiento armado. Se localizó un campamento que presuntamente era utilizado por miembros de un grupo ilegal armado. En medio del fuego que duró varios minutos cayó batido uno de los presuntos guerrilleros, los otros aprovechando la espesa vegetación lograron adentrarse en medio de la selva, dejando abandonado todo lo que tenían en el campamento. El fallecido de nacionalidad colombiana de 30 años sería integrante activo del grupo ilegal armado, mejor dicho, disidentes de las FARC. El campamento donde fue localizado el grupo, cuya cobertura puede ser entre 15 y hasta 20 personas. Tras asegurar el área, se registró el lugar donde encontraron armamento de guerra, entre ellos tres fusiles de asalto, una subametralladora, tres carabinas, dos pistolas, mil 129 municiones calibre 5.56, 250 municiones, 9 milímetros, 11 alimentadoras, tres artefactos explosivos improvisados, uniformes militares completos, entre otros equipos de campaña. Se encontró siete parches tricolor con siglas FARC-EP. Siguiendo la línea operativa fueron detenidos dos ciudadanos colombianos de 27 y 19 años de edad, quienes aparentemente formarían parte del grupo ilegal armado. Tenían en su poder armamento y munición y se movilizaban a bordo de una motocicleta. Todo el Alto Punino es una región de minería ilegal, vemos que todo esto tiene o es un delito conexo con varios grupos, aparentemente están proporcionados seguridad. Informó Iván Casamen.